Bien amigos, seguidores del emprendedor hondureño, bueno, nos encontramos nuevamente con el abogado más famoso de Tocoa, Colón. Ronnie, ¿cómo estamos Ronnie? Buenos días, buenos días Luisito, ¿no? ¿Todo bien? Aquí que veníamos a hacer un mandado y nos encontramos a todos ustedes aquí en el Ministerio Público. Andamos aquí en el Ministerio Público, ya que hay un zafarrancho ahí entre regidores y otros gentes ahí de personas políticas, abogado. Sí, 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 tengo entendido que la verdad que ellos, Luis, andaban reclamando sobre la situación de unos derechos y de unas situaciones, de unas reducciones que deben al Seguro Social, anda por alrededor de unos 6 millones y supuestamente no han hecho efectivo la deuda que se le hace al Instituto de Seguro Social. Entonces, por eso dicen que ellos no están dispuestos a volver a aprobar este presupuesto de la deuda que supuestamente le deben al Seguro Social. Así es bueno Ronnie, como buen conocedor sobre los temas legales, términos de esta índole, ya está acostumbrado Ronnie a ver todo este tipo de casos. Sí, estoy acostumbrado. Básicamente la situación es mediática, Luisito, solamente es meramente política porque te vengo a decir que la semana pasada estuvo la ATI por acá y en aquel momento, ¿por qué no lo hicieron la semana pasada? Que debieron de hacerlo, aquí estuvo la ATI y debieron hacer la denuncia correspondiente. Hoy estamos de vacaciones, el Ministerio Público entra hasta el 20 de agosto, hasta el 20 de julio entra nuevamente, vuelve a trabajar y ahorita estamos de vacaciones. ¿Por qué no lo hicieron una semana antes para denunciar a la ATI? Y meramente solamente, solo son, son políticos, les puedo llamar. Así es correcto, bueno, Ronnie Rodríguez catapultado, el abogado del pueblo. Hay otros temas ahí entre personajes, pero como tú dices, todo es mediático, los personajes, algunos se levantan falsos y todo eso. Ronnie, ¿cómo miras esa situación? Bueno, entre los personajes de los youtubers, no, eso solo pasa en los tribunales. Solo levantándose falso, peleándose los autores. ¿Peleando el billullo, el billete? Sí, peleando el dinero que supuestamente piden a nuestros paisanos que viven en el extranjero. Qué tremendo, qué punto de vista y qué consejo daría tanto a los youtubers y a los personajes también. No, 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 que moderen la situación, que no peleen, que realmente Dios da para todo y que hagan su trabajo dignamente, sin molestar a ninguna otra persona. Y que al final cada persona tiene su forma de interactuar con el público. Sí, que hagan, lo importante es que busquen lo que les gusta a las personas o a los suscribientes que tienen, que les llamen la atención, pero que ese pleito o algo puede traer consecuencias entre los youtuberos. Así que, nada de pelear remesas, mi gente. No, 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 no peleen esas remesas. Más que básicamente pelean remesas, dinero. Este es un pleito de dinero. Así es. Abogado Ronnie Rodríguez, para consultas, pues aquí lo encontramos en Tocoa, Colón, Ronnie. Sí, me pueden comunicarse al 99, 92, 95, 30. Salude Luis y saludos a todos suscriptores. Que la pasen bien, buenos días o buenas tardes, buenas noches donde se encuentren. Así es.